¿Qué es el regalo de bienvenida a nuestro hijo? En principio tomé notas, poco a poco fui tomando pequeñas notas para hacerle un regalo de bienvenida a nuestro hijo pero también para de algún modo irme preparando para la paternidad que se acercaba y para pensar qué tipo de gestación introspectiva, reflexiva se da en los hombres durante el embarazo qué hacer o qué se puede hacer con todos esos meses que son tan valiosos y que las mujeres viven mejor o peor pero siempre desde el cuerpo de una manera como muy marcada y que a los hombres se nos ha educado para omitir o para de algún modo subestimar la importancia de esos meses y eso genera esas paternidades como repentinas, como de película del señor en el pasillo que de pronto le entregan a la criatura y ya llegamos tarde a la paternidad y por otro lado porque me daba cuenta de que había toda una batería de emociones, reflexiones, asombros, dudas los temores que todos los padres principiantes tenemos y de las que no se habla demasiado en especie de tabú por un lado que tiene que ver con cuál puede ser el vínculo posible entre hombres y bebés que es un tabú cultural mucho más allá de lo biológico y otra limitación que tiene que ver con que hablamos poco de eso y aún escribimos menos todavía sobre eso entonces digamos que tenía que ver por un lado con celebrar el nacimiento de mi hijo y por otra parte con trabajar con mis propias lagunas culturales y hay una tercera zona que es no menos interesante creo que es que más allá de si tenemos hijos o hijas, si nos interesa o no la mater paternidad lo cierto es que todo individuo aprendió a hablar, a caminar, incluso a respirar conoció el cuerpo de su madre, tuvo digamos los primeros aprendizajes esenciales de su existencia y ninguno de esos aprendizajes nos recordaremos nunca es decir que nuestra memoria se basa en olvidos fundamentales de todo lo que somos entonces a través del acompañamiento y crianza de una criatura muy pequeña podemos reconstruir esos momentos de nuestra memoria que nos están vedados entonces también había algo de desvelamiento de un misterio que son los primeros años de la memoria de cualquier persona hemos sido educados, los hombres, generalizando por supuesto desde un mandato de no ser capaz de vincularse con una criatura pequeña que la biología en teoría es un obstáculo insalvable que nunca sabremos criar, cuidar o vincularnos con una criatura muy pequeña o recién nacida como una mujer lo cual es una falacia desde todo punto de vista porque por empezar hay madres biológicas que abandonan o descuidan a sus hijos y hay madres adoptivas que son las mejores madres del mundo entonces me interesa vincular el aprendizaje de los padres con los de las madres adoptivas que tienen que empezar a poner el cuerpo donde no estaba que tienen que empezar a construir un vínculo sin el fetiche de lo biológico eso por un lado y por el otro hay muchos hombres que han sentido enormes lazos con sus criaturas pequeñas pero no tenemos una gramática para nombrarlo y para conversar sobre eso o sea que son dos tabús uno es la experiencia misma porque todo conspira en nuestra educación masculina para que creamos que no tenemos las herramientas internas para hacerlo pero después la realidad demuestra que hay muchísimos padres que sí se vinculan con sus criaturas desde el principio pero no hemos abierto una conversación colectiva al respecto y creo que la literatura puede contribuir a eso me interesa mucho sobre todo la primera infancia no solo porque es la edad que tiene mi hijo ahora y por lo tanto es la que más me fascina sino porque en los primeros años y hasta meses de vida se produce un amor cuyas reglas son las opuestas de la educación masculina tradicional ¿qué es un bebé? digamos, una criatura muy pequeña alguien que no se relaciona con el mundo desde el raciocinio no se construye desde la palabra que es todo vulnerabilidad que es todo llanto que no tiene represiones emocionales todavía ya muy pronto las empezará a tener es decir, que un bebé es todo lo contrario de lo que nos enseñan a los hombres a hacer entonces hay digamos una especie como de imposibilidad de hablar el idioma de esa criatura y a mí me parece muy fascinante precisamente ponerle palabras a ese silencio y creo que la literatura precisamente es el oficio de nombrar lo que todavía no tiene palabras o de instalar una pequeña gramática colectiva que nos permita saltar este obstáculo y ver qué hay del otro lado bueno, lo que cuenta el libro umbilical es precisamente la experiencia asombrosa que fue para mí y para millones de padres en todo el mundo el empezar a ponerle el cuerpo al cuidado y al amor diario y construir un vínculo que va más allá o antes de lo racional y lo verbal entonces me parecía en ese sentido el colmo del experimento en el sentido de que si ya nos educan a los hombres, a los papás para que nos cueste expresar ciertas emociones cuando se tratan de emociones que genera una criatura que per se todavía no puede hablar entonces hay como es como un campo lleno de limitaciones al mismo tiempo de libertades donde todo es posible aún porque nada ha sido dicho y esa especie de también de irse aproximando poco a poco al lenguaje verbal a ir nombrando palabra por palabra al mundo también fue una experiencia muy emocionante entonces el libro narra digamos desde la primera ecografía hasta que la criatura se pone en pie y está empezando a balbucear todo ese recorrido hacia la palabra el vínculo con la criatura pequeña rompe nuestros esquemas y pone a prueba nuestros límites para bien y para mal entonces me parecía interesante como tratar de aproximarme a esto tratando de trabajar en la frontera de los géneros con los límites de la posibilidad de la expresión literaria sin renunciar a ninguno de los géneros tradicionales la narrativa la poesía el ensayo de algún modo se supone que por supuesto un vilical cuenta una historia que es una historia de amor entre un hombre y un bebé desde que nace hasta que empieza a crecer y hay un orden cronológico hay unos personajes que son la madre el padre y el hijo pero esto está contado desde un lenguaje muy balbuceantemente poético que es precisamente el que yo sentía que más le correspondía a las experiencias que no sabemos muy bien cómo transmitir y por la que está más cerca además del descubrimiento del lenguaje de una criatura que para la cual cada palabra es el descubrimiento del mundo y esa experiencia se parece más a la de la poesía la de ningún otro género el no saber cómo estamos hablando qué decir o como decía San Juan el no sé qué que queda balbuciendo pero en realidad todas estas cuestiones que estamos debatiendo ahora de los vínculos familiares los roles de género las limitaciones históricas de la masculinidad etcétera etcétera todo eso es material de la no ficción del ensayo entonces de algún modo el libro participa también del ensayo y cada página que es brevísima sumamente breve esa escala bebé el libro se deja leer como unos pequeños micro relatos de manera que uno podría abrir el libro y leer el texto 54 y nada más entonces tampoco renuncia a la micro narrativa y siento que bueno trabajando desde todos esos géneros me podía aproximar un poco más a ese no sé qué de la experiencia de aprender a querer y aprender de un bebé bueno va a ser una recomendación muy random muy caprichosa como quien casi a ciegas saca un libro de su biblioteca y redescubre qué es entonces vamos a empezar por los cuentos de Dino Guzzatti uno de mis autores preferidos gran clásico italiano y estaba pensando sobre todo en un cuento sobre una gota todo un vecindario se desvela porque hay una gota que está produciendo un ruido y es un elogio de lo pequeño y siento que bueno en esta labor de crianza diaria hay algo de valorar gota a gota la realidad entonces esto de que Guzzatti era capaz de hablar de las aventuras de una gota por el mundo y me parece el colmo de la poesía y de la atención si seguimos con la atención poética yo siento que que hay uno de mis poetas de cabecera que nunca viene mal releer que es Roberto Juarrós poeta argentino toda su poesía se tituló poesía vertical la sigo enumerando segunda poesía vertical tercera no sé si llegó a la decimoquinta no sé cuántas hizo pero en todo caso la poesía vertical de Juarrós como trabajo poético de una obra y como como resumen de cómo la inteligencia puede expresarse a través de imágenes muy sintéticas me parece que uno de los grandes filósofos de la imagen en la poesía latinoamericana del siglo XX después querría recomendar si hablamos del siglo XX uno de los acontecimientos más terribles fue el accidente o no tanto de Chernóbil y el gran libro de Chernóbil es Voces de Chernóbil de Alexievich la gran escritora ucraniana ganó el premio Nobel hace unos años mejores y más impactantes libros que le dio en la vida Voces de Chernóbil no solamente por su contenido a veces se insiste mucho en lo fuerte que es la investigación que hizo lo que cuenta pero siento que exagerar su valor periodístico es subestimar la enorme labor lingüística y el trabajo con el estilo que hizo Alexievich porque tomó una decisión de nuevo intergéneros muy interesante y es que ella se pasó la vida años entrevistando a supervivientes de Chernóbil como una periodista o una investigadora y después se apropió de su voz y la reprodujo y la reescribió como escenificada dramáticamente o sea que son monólogos dramáticos de estas personas con lo cual está es como si uno asistiera a la voz y al cuerpo de esas personas cuerpos que sufrieron tanto y voces que fueron tan sofocadas que no permitieron no se permitieron ser escuchadas entonces realmente transformar una investigación periodística en una especie de desfile infernal de monólogos teatrales me pareció un gran mérito ético y estético Voces de Chernóbil y Alexievich después quisiera recomendar los cuentos de Silvina Ocampo gran escritora gran revolucionaria del cuento como partiendo del neofantástico y del grupo sur lo que hacían su amigo Borges y su pareja Bioy que tanto oscurecieron la labor de ella siempre se la ha narrado a Silvina Ocampo en función de otras personas de su hermana Victoria Ocampo que fue una de las grandes intelectuales y mecenas de la época fundadora de la revista sur de Borges su amigo de Bioy su marido y siempre era como la amiga de la hermana de la esposa de y es muy interesante pensar que ahora de pronto de hoy es el esposo de Silvina Ocampo y Victoria Ocampo es la hermana de Silvina Ocampo es como se fue redistribuyendo la importancia en el canon y hemos llegado a valorar a Silvina como lo que es que es una grande cuentista del siglo XX en Argentina y una excelente poeta es algo que a veces no se reivindica lo suficiente hay una biografía de Mariana Enrique que es muy muy valiosa y que sintomáticamente se llama La hermana menor ahí vemos a Silvina en función de en este caso otra figura que es la de su hermana Victoria y me gustó como Mariana Enrique que es otra gran escritora en su propio derecho fue entrelazando poemas de Silvina Ocampo con su biografía así que bueno podríamos recomendar tanto la antología de sus cuentos o sus cuentos reunidos como la biografía que Mariana Enrique hizo de Silvina y en realidad ya están los cinco libros